El arquero de cristal, Ed Delgado, se estaría haciendo el loco y dice que él ya había terminado con Nataniel cuando ella empezó a salir con su piloto. Pero lo que no cuenta es que Delgado habría intentado volver con ella, pero habría sido choteado de taquito. No, 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 no. De ese tema yo ya dije que no voy a hablar. Lo único que sí te digo, si tengo que decir algo, es pedirle disculpas a mi abuela y a mi padre, ¿no? Seguramente Nataniel y Eric no se ponían de acuerdo por quién votar y tras haber discutido, terminaría su relación el 3 de octubre, día de las elecciones municipales. Al día siguiente, Delgado habría acompañado a Nataniel a las grabaciones de Al Fondo y Sitio, donde le pediría retomar su relación. Pero el corazón de la popular Fernandita ya habría sido flechado por el chato trazador Mario Hart, así que le dio forata a Eric Sinto. Y ahora Nataniel se luce en cuanta carrera de autos participe su chato, como cuando le hacía barra a su ex en el estadio. Bien reza el dicho, un clavo saca otro clavo, aunque en este caso fue una tachuela. ¡Dios! ¡Qué fuerte! En realidad, ¿qué cosa habrá pasado entre ellos? Pero tú, en realidad, ¿tú tenías un tatuaje así parecido al que tiene Eric Delgado? Bueno, la verdad yo no tengo tatuajes, ¿ah? ¿Tú has visto el tatuaje o no? Yo no tengo nada de tatuajes, nada, solo tengo lunares nada más. Oye, ¿sabes qué? ¡Uy, sí! ¡No se lo pueden perder! ¡Hot, hot, hot! ¡Una, una, sí! ¡Un video rec...